Madre e íntima amiga, Lucía Méndez, pero por ser mi casero, le voy a dar el 1% de comisión. Sí, señora Lucía Méndez, es un gusto conocerla, de verdad. Lamentablemente, el departamento no es un departamento. No entiendo. Le da pena vender algo que se está cayendo a pindazos. O sea, pero a mí me dañino.